Dentro de un ambiente de tradición y sana convivencia, la presidente municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, inauguró las fiestas de fundación, con motivo del 172 aniversario de la Fundación de Isla Mujeres, las cuales contemplan durante todo el mes un amplio programa de actividades que incluye eventos artísticos, culturales, deportivos y religiosos. Los festejos iniciaron este pasado viernes con el arranque de las fiestas patronales, en las que cientos de isleñas e isleños participaron en la bajada de la Virgen de Concepción. También se realizó una misa en honor a la Virgen y una procesión que culminó en la explanada municipal, donde el grupo Alzón del Corazón deleitó a los asistentes con su talento. Seguidamente del arranque de las fiestas patronales, la alcaldesa inauguró la Feria Isla Mujeres 2022 en el Paseo de la Trigueña, del Malecón Oriente. Donde destacó la importancia de las fiestas de fundación, al señalar que es fundamental conservar las raíces, tradiciones y costumbres de la isla, por lo que invitó a turistas y locales a disfrutar de los festejos.